bueno hola chicos aquí les tengo un vídeo hecho por bajo terna esta es de noche es masa masa una carneo y se le ve su puntito para meterse en las pistolas acá tengo a terpi y el fuego su banderita y aquí es un puntito para meterse las pistolas tengo un ad hoc es mi papá tengo un ad hoc también el puntito para meterse las babosas en una tejedora morada con verde también su hoyito no es que no se ve tengo un ad hoc y otra verpi esto me salió en el empaque en el paque que te decía cual que no sabes cual cosa te va a salir bueno esto se va todo por ellos siguen oficinados a bajo terra la respuesta bueno son Gracias.